Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo volver con Omex. Bueno, ante todo decir que para ello vamos a necesitar aceite de almendras, una vela roja, un papel, cinta roja y la foto del salquerío. Si puede ser que esté con nosotros, mucho mejor, más efectivo. Bueno, entonces para empezar, sobre todo hay que decir que hay que empezar en luna creciente y rezarlo durante siete días. Ahora os diré cómo. Vamos a poner el nombre, el apellido también se lo sabemos. Y vamos a envolverlo en la vela. Vamos a echar aceite de almendras. Untamos sin miedo. Y lo envolvemos también con cinta roja. Esta vela nos tiene que durar siete días. El rezo de todos los días es muy, muy, muy importante. Nosotros lo que haremos será rezarle, ante todo siempre mirar la foto y decir Dios, que todo lo puedes, haz que vuelva a mí. Lo prendes, piensas un ratito en él, no más de dos minutos, en los buenos momentos que habéis pasado juntos y en cómo ese sueño se haría la realidad. Y entonces es cuando soplamos la vela de nuevo. Y así durante siete días. No lo olvidéis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.